¡Bienvenidos! Welcome to Spanish Hub. Your gateways to Spanish Mastery. 24 basic sentences to learn Spanish. 24 oraciones básicas para aprender español. The park is full of children playing. El parque está lleno de niños jugando. El parque está lleno de niños jugando. Mañana tengo una entrevista de trabajo importante. Mañana tengo una entrevista de trabajo importante. Hoy hace un día soleado y caluroso. Hoy hace un día soleado y caluroso. My older sister is getting married next month. Mi hermana mayor se va a casar el próximo mes. Mi hermana mayor se va a casar el próximo mes. Esta película es muy emocionante y divertida. Esta película es muy emocionante y divertida. Mi perro siempre me recibe con alegría cuando llego a casa. Mi perro siempre me recibe con alegría cuando llego a casa. La cena que preparé anoche estaba deliciosa. La cena que preparé anoche estaba deliciosa. Estoy estudiando para mis exámenes finales. Estoy estudiando para mis exámenes finales. Leer poesía me transporta a otro mundo. Tengo la sensación de que algo grande está por venir. Tengo la sensación de que algo grande está por venir. La arquitectura moderna me deja sin palabras. ¿Qué te hace sentir más vivo? ¿Qué te hace sentir más vivo? En mi tiempo libre me gusta observar aves. En mi tiempo libre me gusta observar aves. Me siento agradecido a por las pequeñas cosas de la vida. La música clásica me ayuda a concentrarme. No hay nada como un café por la mañana. No hay nada como un café por la mañana. Mis amigos y yo vamos a ir al concierto esta noche. Mis amigos y yo vamos a ir al concierto esta noche. Mi abuelo tiene ochenta años pero está muy activo. Mi abuelo tiene ochenta años pero está muy activo. La montaña rusa en el parque de diversiones es increíble. La montaña rusa en el parque de diversiones es increíble. El museo de arte moderno está cerrado los lunes. El museo de arte moderno está cerrado los lunes. Mi hermana pequeña quiere ser veterinaria cuando sea grande. Mi hermana pequeña quiere ser veterinaria cuando sea grande. Estoy planeando unas vacaciones en la playa para el verano. Estoy planeando unas vacaciones en la playa para el verano. El restaurante italiano en la esquina tiene las mejores pizzas. Mi hermano menor está aprendiendo a andar en bicicleta. Mi hermano menor está aprendiendo a andar en bicicleta. Mi hermano menor está aprendiendo a andar en bicicleta. Mi hermano menor está aprendiendo a andar en bicicleta. Mi hermano menor está aprendiendo a andar en bicicleta.